Después de Hace tanto tiempo Volvimos a encontrarte Más joven, más sendero Más limpio tu estandarte Y ahora ¿Quién va a pararte A cerrar tu camino Si salís de la noche Radiante como un niño Brillante como un verso Sonriente como el vino Genial como el cubano Feliz como el argentino Treinta años como días Somos un mes planetario Y nunca te parocheaste De nuestro abecedario De nuestro abecedario Aves eche Como suena tan claro Aves eche Con letras en mi canto Aves eche En medio de este parto Aves eche Te escuchamos cantando Para que seas un muerto Que vende camisetas Que vende camisetas Quieren falsificarte En todas las gacetas Quisiera maniatarte Y tus manos cortadas Ya viven en la historia De las razones armadas Ya no podrán morderte Con sus rabiosas balas No alcanzarán No alcanzarán jamás Tu caballo con alas Treinta años como días Son un mes planetario Y nunca te marchaste De nuestro abecedario De nuestro abecedario Aves eche La chispa que se enciende Aves eche A mi rica te aprende Aves eche Tu estrella no sorprende Aves eche Tu frente rígido sin verte Después de tantos años El mundo te persiente Ernesto más que nunca Hasta la victoria siempre Aves eche Aves eche